¡Tengo una misión sorpresa planeada para nosotras! ¡Olivia! ¡Tengo una sorpresa para ti! No me digas, rescataremos nutrias y las entrenaremos para limpiar el lago. Eso sería muy tierno, pero no. ¡Vámonos! ¡Emma! ¿Les gusta mi obra maestra? ¡Linda pintura! ¡Pero vámonos! ¿Qué? ¿A dónde? ¡A la misión secreta de Olivia! ¡Qué bien! ¡Ah, Stephanie! ¿Te enteraste? ¡Hay una misión! ¿Qué es esta vez? ¿Enseñarles soccer a los niños? No, hockey. ¿Volipol? ¡Es una sorpresa! ¡Olivia no quiere decirnos! ¡Gol! ¡Y la multitud enloquece! ¡Sí! ¡Súper! Ok, ya vámonos, chicas. ¡Stephanie! ¿Oyes eso? ¡Sí! ¡Cómo no oírlo! ¡Hola! ¡Hola, Andrea! ¡Adiós, Andrea! ¡No, esperen! ¡Las acompaño! ¿A dónde vamos? ¡A la misión secreta de Olivia! ¡Nadie lo sabe! ¡Es una sorpresa! ¡Olivia no quiere decirnos! ¡Y no lo haré! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Adivinan cuál es la misión? ¡Allá vamos, Zubo! ¿Liñaremos algún terreno baldío? ¿Plantaremos flores? ¿Donaremos cosas lindas a la beneficencia? ¡Nadie lo sabe! ¡Nadie lo sabe! ¡Es un gran secreto! ¡Han hecho cosas fabulosas! ¡Y han ayudado a mucha gente! ¡Así que mi misión sorpresa es solo descansar! ¡Me encanta! ¡Qué buena idea! ¡Buenas ideas!